En los años 1985-86 por el canal 6 de la televisión cubana transmitieron durante varios días a las 7 de la noche si mal no recuerdo un espacio donde venía un hombre de La Habana y traía un perro pastor alemán que según decía él el perro hablaba imagina que ellos se formó un revuelo nacional todo el mundo se ponía en la televisión a esa hora de la noche a mirar a ver si era verdad que el perro hablaba entonces el hombre cogía el perro le apretaba el gaznate durante un minuto y lo dejaba sin aire y cuando soltaba el gaznate del perro el perro sin aire regurgitaba y musitaba para afuera cualquier tipo de sonido y lo mismo decía boniato en japonés que yuca en chino ¿me entiendes? porque le faltaba el aire y la cantidad de sonidos del diafragma a través de la tráquea salían con aquella aire comprimido que el pobre perro no podía ni respirar casi y eso fue lo mismo que pasó el primero de mayo glorioso hace dos o tres días el pueblo está acogido por el gaznate y gritaron consignas hasta amarlo en el guapo natural porque aparte de quemarlo que es anormal con una amenazadita que le den de censurarlo cerrarle el espacio ya el guapo natural está allí porque de eso se ha encargado el sistema a lo largo de estos sesenta y tantos años en censurar a las personas porque la esclavitud es algo que deforma el alma y mata el espíritu y cuando los hombres están condenados a no tener ningún sueño ninguna ilusión ningún anhelo a no crear nada propio a no poder decidir su propio destino entonces le da lo mismo tener honor que no tener le da lo mismo tener dignidad que no tener le da lo mismo tener anhelos que no tener porque al final no tienen libertad y no pueden decidir nada con su vida eso es lo que le pasa al pueblo de Cuba la gente sabe que el dólar está a 112 y que el euro está a 125 y todo el mundo sabe que que todos los que estaban allí en la cúpula del poder son unos sinvergüenzas empezando por Raúl Castro y terminando por por el chivatico más miserable que estaba allí velando y escuchando y viendo que hacías para ir rápidamente a denunciarlo pero ya la gente perdió todo ya la gente la gente sabe que al final no van a cambiar ni resolver nada que el apagón vaya el apagón viene y que el hambre y que todo el cuento que Raúl Castro hizo allí que estaba lleno de optimismo y que tenía 91 años y que Díaz Canela estaba trabajando bien y más de lo que tenía que trabajar fíjate si está trabajando bien Canelón Canelón de pollo como le dice el coronel Otáola que los únicos que fueron a desayunar allí los únicos que fueron desayunados ese heroico día de los trabajadores mundiales fueron ellos el resto del pueblo los desayunó y en una plantación de escalado pasada lo mismo el amo y la familia de la casona señorial con el ranchador o los ranchadores el mayoral y los mayorales estaban allí bien vestidos en perfumado y allá estaba la dotación oliendo a perro mojado sin desayunar aclamando que vivían bien en la finca del amo y que todo era una maravilla y que mi su amo don Teba mi su amo don Teba si es bueno decía Taita Julián 32 años después de haberse liberado Taita Julián todavía le decía a don Esteban mi su amo porque es la costumbre más fuerte que el amor y ahí está la realidad se enfrentaron a la realidad apenas que llegaron a la casa y al abrir el refrigerador se dieron cuenta de que estaba derritiéndose por el apagón porque de algún lado tiene que salir el combustible que se gastó en la plaza todo el mundo en la plaza y todo el país ha pagado ¿entiendes? todo el país ha pagado 10 horas duró el desfile 10 horas todos los servicios del país ha pagado excepto los servicios básicos porque la gente dice bueno y el combustible el combustible se lo ahorran ese día cuando ninguna empresa trabaja cuando ninguna fábrica produce nada y cuando todo el mundo está en la plaza que todas las casas están apagadas ahí sacaron el combustible ese es el comunismo el enemigo más grande del comunismo es la realidad ese mismo día me escribió por la tarde el hermano de un amigo de la infancia que estaba en el pueblo mío con una bandera por la mañana y traía un pullover del che que decía hasta la victoria siempre y una gorra que decía Cuba ponle un corazón por la tarde me escribió averiguando que cómo se podía conseguir un pasaje para Nicaragua esos son los comunistas y llegó la actriz Gerlín Rodríguez y llegó la periodista y llegó mañana no te asombre si llegan Randy Alonso Taladrí y Arlín Rodríguez de Ribet porque si llegó el general del Pino y llegó Alcibiades Hidalgo y en las entrañas del imperio Rafael Serrano vino a buscar pacotillas que te asombra mañana que llegue el moderador Randy Alonso y diga que no que se cansó que después del 11 de julio él se dio cuenta de que aquello no llegaba a ningún lado y que no la dictadura después pero ellos se dan cuenta de que es una dictadura cuando ya no pueden vivir de la dictadura hasta tanto han vivido del régimen no hay problema todo está bien cuando tú le pisas el callo al comunista es ahí donde ya él cambió de casaca y de bando ¿por qué? porque como te dije un día el comunismo se nutre de miserables de ladrones de troanes de pillos de rufianes de trapiantes de perdularios de apapipios de trallas de morralla ¿sabes lo que es la morralla? bueno la morralla es cuando tú limpias el pescado toda la tripa toda la cabeza el ano del pescado y la galla esa es la morralla esa es la morrallera y de eso se nutre el comunismo de esa basura maldita el resentido escritores frustrados artistas que no pegaron nunca como Fernando Hidalgo que que nunca fue conductor ni presentador ni nada se esforzó y se esforzó y se esforzó y nunca pudo ser nada porque porque eso no nació con él él no era como Álvarez Gede ni tampoco como Alexis Valdés ni como Mónico Pino ni como Luis Silva ni ni como Ruperto Lamorú y Valdivia el Chequera aquí era el pobre Chequera el Mario Sardinha por mucho que lo metan ahí nunca va a hacer reír a nadie porque el Chequera ese no es cómico eso no vino con él ese Chequera está bueno para darle un pico y una pala y mandarlo para la construcción porque es lo que se merece porque no es cómico ni es nada y así de eso se nutre el comunismo de resentido de frustrado de artistas surrealistas que nunca fueron ni plásticos impresionistas ni nada lo peor de la sociedad un burro guagüero como Maduro un analfabeto como como Evo Morales un indio aymara campa campa chonta de eso de edad del Bajo Perú que era la antigua Bolivia en el Imperio Incaico que nació en una chamba de esas que es una choza hecha de de paja y caca de de vicuña de de alpaca y de llama que lo único que comió fue papa y y y quinoa de esas que se llama por el Perú analfabeto presidente de un país como el Pedro Castillo ese que se parece al hongo lactario del muñequito ruso aquel ese es el comunismo una una lacra de de desgraciado de oportunista de sinvergüenza de aragane y lo pudiste ver ahí en la plaza oye la revolución guía es gente sin ética y sin moral que van a Naciones Unidas y le caen a palo al secretario general de la ONU y se caen en la madre y perdóname la palabra de 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 quien esté allí porque los comunistas no respetan nada ni a nadie perdonen la palabra que dije pero pero es verdad y así es el pueblo de Cuba deformado por ese régimen pero ahora se enfrentaron a la gran realidad no hay ropa no hay zapatos no hay comida Raúl Castro sigue rico Díaz Canel viviendo como un rey y ellos pasando el Niágara en bicicleta ¿por qué? por haberse prestado para el juego por ser un pueblo sin decoro hombre sin moral y sin ninguna dignidad ahí tienen eso le pasa a todo aquel que por temor al fuego del infierno no le dice al diablo la verdad en la cara la verdad en la cara que debe deerte y sube lo cual